Aquí me encuentro solo, solo me acompañan mis tabacos y el alcohol Y aunque con alcohol pierda la razón, aún no termina el dolor No quiero que se vaya el amor Aquí me encuentro sosteniéndome de los recuerdos Intentando no caer al pozo de los lamentos Haciendo el intento, cogiendo el experimento De no poner atención a lo que estoy sintiendo Quiero mantenerme en pie y que no vean cuando llore Si me visitan lo faltan más de mis errores Quiero forrarme esa pequeña ilusión De que algún día podré probar lo dulce de tu perdón Pero sorry, si no me fijé en tu desencanto No vi el quebranto de tu llanto frente a mis cambios Me aferro a los buenos tiempos que vivimos De lo que fuimos, desde el primer momento en que nos vimos Pero ahora los recuerdos no sirven de nada Si la sentencia de mi descuido ya está dictada Intento y no consigo obligarme al olvido Han ido en mi memoria lo que hemos sido Esto ha concluido y los intentos han sido fallidos Y aunque he fingido que la ruptura no me ha dolido Solo intento y me aferro A la posibilidad de volver a estar con la persona que quiero Yo te sugiero un intento porque me arrepiento de haber perdido el tiempo El amor no está muerto, si yo lo siento no quiero que llegue el momento Deberlo todo en el viento es cierto, mi corazón es desierto Amor es el alimento del perro pulguento que tú mantienes despierto Me trago el olvido pero no lo dijeron Mucho contra el dolor pero no lo tolero Prefiero los recuerdos que caer a un agujero No supero el hecho que te vas cuando aún te quiero Me mantengo, no quiero que te vayas Suntengo las agallas para cruzar la muralla Y me mantengo Los recuerdos mi sustento frente al dolor No tiene que acabar si no termina el amor No termina, no termina, no termina el amor Fui descuidado, acepto que me he equivocado Del encierro del orgullo me he liberado Cadena del pasado he cortado Estoy cansado de ver que se aleja la mujer que más he amado Pero estoy dispuesto, me he propuesto ser honesto Quiero dejar salir de mí ese ser que desde esto No quiero causarte más dolor Ser más observador cuando quieras de mi calor Sigo sin entender cómo pude perder a la mujer Que llena de vida este difunto ser No fue mi intención haberte sido desleal No pude matar este ser animal Ahora está de más el arrepentirse Hay heridas en el corazón que no pueden taparse El corazón sigue al corazón, no a la razón Por esa razón no encontraré tu perdón ¿Te la tiraste? Sí Tenía un caliente y un pendejo ¿Cómo me voy a hacer algo así? Yo estaba borracho y... Eres un egoísta, esto no se le hace a la gente que uno quiere Perdón 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 No sé qué más decir, perdón Perdón No sé qué más decir, perdón 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 No sé qué más decir, perdón